Por supuesto que me preocupa, igual que le preocupa a usted, la evolución que pueda tener la incidencia acumulada, no tanto, pero sí la evolución que pueda tener la presión asistencial, tanto a nivel hospitalario como a nivel de primaria, no solamente de coronavirus, sino también de otro tipo de virus que normalmente se exacerban en la época invernal. Una proyección es muy difícil hacerla, estamos semana a semana, evaluamos día a día, nos juntamos semana a semana y el comité de expertos lo iremos convocando según veamos la proyección que vaya teniendo. Ahora mismo estamos a nivel cero, estamos a nivel cero y una cifra relativamente asumible. Ahora mismo no preveemos ninguna medida diferente, pero luego el tiempo nos irá diciendo si tenemos que tomar medidas. A mí lo que me da tranquilidad es que tenemos 91,4% de la población vacunada. Antes lo comenté, ¿qué franja de edad es la que más problemas me está dando actualmente de positivo y de presión asistencial? Pues estamos hablando de la franja de 20 a 40. ¿Qué diferencia hay entre una franja y otra? Que de 20 a 40 hay 10 puntos menos de vacunación que en el resto de la franja, tanto de 10 a 20 como de 40 a 80. Fíjense la importancia que son 10 puntos de vacunación. 10 puntos de vacunación puede ser una presión asistencial grandísima. Luego seguimos vacunando, por eso el llamamiento continuo que hacemos a la vacunación. Lo único que nos va a dar, nos está dando cierta tranquilidad en comparación con otros momentos, es la vacunación. Si con la incidencia acumulada va subiendo, si yo me voy ahora a febrero o marzo de este año, estaría muy, muy preocupado. Pero ya la incidencia acumulada ya no es una variable importante. De ahí que en nuestro semáforo, en los niveles nuestros, le quitamos presión a la incidencia acumulada. Para nosotros lo importante es la presión asistencial. Luego no podemos decir cómo estaremos en Navidad. Yo espero que tengamos unas Navidades tranquilas, felices y en familia.